¡Felicidades! Llegaron las navidades al show de Enrique Santos por tu 94.9 Y ahora prepárate para una muy buena clavada telefónica presentada por los abogados Canary Pintaluga Si necesitas un abogado visita bufete.com El chavo de tu 94.9, la visora número uno de Miami, se une a la clavada telefónica Estamos llamando a esta joven que se dedica a hacer pan de jamón con una orden diferente ¿Sí? ¿Quién es? Sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, mi nombre es Alberto. A mí me dijeron que tú haces panes de jamón y también haces de todo lo que estamos esperando para Navidad Y tengo una amiga que viene de cumpleaños y me gustaría saber un poquito cuáles son las cositas que tú haces Sí, sí, no, buenísimo. Claro, mira, yo te hago, tenemos aquí de todo, los panes de jamón, ayacas, las ensaladas de gallina, de verdad, todo para el plato navideño Perfecto. El tema es que yo necesito hacer una docena. O sea, doce panes de jamón y la queremos sorprender porque también es su cumpleaños que está llegando de Navidad Y aparte de pasar su cumpleaños, pues por supuesto con panes de jamón Ok ¿Tú crees que le pudiésemos poner nosotros como el nombre de ella en justamente al momento de entregar el pan de jamón? Y capaz a los panes de jamón, si yo te paso, no sé, un logo o te paso la cara de una persona que yo quiero agregarle ahí Probablemente pudiese estar en el pan de jamón Wow, ok, ok, vamos a ver cómo se puede hacer eso, porque normalmente son unas plantillas, ¿no? Pero vamos a ver, me puedes enviar eso y vemos cómo se le pone Y ese mensaje, que ya lo sabes cuál es Sí, sí, el nombre de ella es un poquito largo, solamente que te pido bastante discreción María Gabriela Chávez, por la persona, te pido mucha discreción ponerle el nombre de ella Y yo quisiera, lo que pasa es que yo quisiera ponerle la cara de su papá La cara del Comandante Supremo No, 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 ya va, ya va, tú me estás hablando de la hija de Chávez De la hija de, claro No, 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 mira, de verdad, disculpa, señor Alberto, ¿no? No, mira, yo no estoy involucrada en nada de eso Con mucho respeto, yo de verdad tengo que declinar esta orden ¿Declinar la orden? ¿Pero por qué? Esa gente ha destruido el país y eso está visible para cualquier persona Destruido el país, el Comandante Supremo Nada, no, Supremo, por favor, señor Por eso no quisimos gente como tú en Venezuela, yo llamaba a muchísimas canaderías Por favor, ¿cómo se cree de usted como que gente como yo, si yo soy una persona honesta, que él pase a usted con esa gente, pues, ahí que está robándose todo el dinero de uno que trabaja tanto, ¿ah? No, 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 no me vengas Pon el pan de jamón que diga Chávez vive, Chávez vive Y lo tienes adentro de ti Y lo comía Chávez Sí, 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 ay, qué hermoso, qué hermoso Comerse Chávez, ajá, pero lo más divino de esa parte va a ser Lo que me va a ganar es una guiarrea pura, eso es lo mejor que va a haber ¿Tú crees que tú la cara de Chávez, que tú ibas a poner en ese pan de jamón, tú puedas cambiarla por la cara de Enrique Santos? ¿Cómo es eso? ¿Qué mal usted? Verónica, Verónica, te saluda Enrique Santos y ese es el chamo Es una clavada telefónica, es una broma ¡Ay, no puede ser! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira que ustedes me ponen aquí alterada, vale Un besito, Verónica, con todo el cariño Si te hubieses podido comer a Chávez, hubiese sido una diarrea muy fuerte que te hubiese dado, ¿no? Sí, hubiera traído una diarrea crónica, es lo que ¡Cállate de la risa con la clavada telefónica de Enrique Santos! La mezcla a fuego con DJ Extreme Yeah, baby, somos tú noventa y cuatro, nueve, número uno para Hits de hoy Hay mucha agua cayendo, ETA sobre nosotros Fuertes vientos y agua No salgas de tu casa si no necesitas hacerlo No hay escuela en Miami-Dade County School has been canceled because of the storm, just in case But, please be careful, everybody La llamada número cuatro ahora mismo se lleva el certificado de Cuban Guys Restaurant Veinticinco dólares para comer las mejores fritas en Cuban Guys You gotta be calling number 4844 Yes, Enrique Uff, te clavaron un ticket No lo pagues y llámame a mí, Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Uno veinticuatro, nueve, número uno para Hits de hoy Buenos días, feliz lunes Cien por ciento las posibilidades de lluvia Ocho condados en el sur de la Florida bajo estado de emergencia en estos momentos Debido al paso de la tormenta ETA sobre nosotros Dejando de caer mucha, mucha agua Gina, también hay fuertes vientos El gobernador Ron DeSantis declaró estado de emergencia En Dade, en Collier County, Hendry County, Lee, Martin Miami, Dade County, Monroe y en West Palm Beach Hay mucha gente que están sin servicio de energía eléctrica también a esta hora de la mañana Así es y sobre todo que sabes que la compañía FPL ya asumió su compromiso para los clientes Y dicen, prometen que van a estar trabajando desde hoy Porque ya hay muchas inundaciones y lluvias por todas partes Van a trabajar día y noche a manera segura Hasta que todos los clientes vuelvan a tener las luces encendidas Esto lo dijo el portavoz de la FPL ¿Verdad? Previniendo todos estos cortes de luz Que pues por los fuertes vientos muchas veces se ocasionan También las clases de Miami Dade están suspendidas el día de hoy Y en Broward son virtuales Solamente así lo decidió el superintendente del condado Broward Porque bueno, pues ya si los chicos tienen las computadoras en casa Es más fácil, ¿verdad? A menos de que se les vaya la luz de otra manera Pues se pongan a hacer algo Ese es un problema que están enfrentando a esta hora de la mañana También algunos estudiantes that are trying to log on And some of them don't have power So obviamente si no tienes electricidad y si vives en Broward No vas a tener clases Las clases suspendidas completamente en el condado Miami Dade Miami Dade College también ha suspendido sus clases En el día de hoy El condado de Miami Dade informa sobre también el cierre de todos los parques Así como el cierre de las playas Obviamente, mira, hoy si no tienes que salir de tu casa No salgas Los vientos puede ser que suban y bajen Y tú puedas decir Ah, esto no es nada, no es nada grave Voy a salir That's where people get hurt Hay fuertes ráfagas Pueden ver de momento tornados Hay inundaciones Muchas calles inundadas Pueden ver palos caídos Tendidos de la electricidad Que pueden estar en un And this is where people get hurt And they go outside You can get electrocuted Puede ser que te dees un corrientazo Que puede cobrarte la vida Si es que hay un palo de la FPL Este que está caído Y está sumergido Y no lo ves O la gente que tratan de inventar Y salir Y caminar O de manejar En diferentes áreas Que están inundadas Si no tienes que salir de tu casa En el día de hoy Es mejor quedarte en casa Recuerda que estamos bajo Estado de emergencia En muchos de los condados En el sur de la Florida Debido al paso De la tormenta ETA Please stay safe Y siempre en sintonía Aquí con nosotros En tu 94.9 Guarda la bandera Y saca las bolas ¿Cómo? Para decorar El arbolito de Navidad En el show de Enrique Santos Llegaron Las Navidades La mañana es su ley Fúsica y entretenimiento EnriqueSantos.com También estamos en la aplicación iHeartRadio Good morning En el 2016 Cuando Hillary Clinton Perdió la presidencia Saturday Night Live Invitó al comediante Dave Chappelle Al show Y lo invitaron de nuevo Este año He was the host On Saturday Tuvo un mensaje Muy cómico Pero la misma vez Muy serio You're a police officer Don't hate Don't hate anybody I just hate that feeling That's what I fight through That's what I suggest You fight through Hablando de Cómo se sienten Los oficiales Que se sienten Constantemente Como que Son un blanco Y él dice que Él entiende Ese sentimiento Porque él se siente A mí lo que me gustó Siempre la comedia sana El chavo de tu noventa y cuatro nueve La emisora número uno De Miami Se une a la clavada telefónica Estamos llamando a esta joven Que se dedica a hacer pan de jamón Con una orden Diferente ¿Sí? ¿Veronica? ¿Quién es? Sí, qué tal, buenos días ¿Cómo estás? Hola, qué tal, todo bien ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, mi nombre es Alberto Yo A mí me dijeron que tú haces Pues panes de jamón Y también haces de todo Lo que Lo que estamos esperando Para Navidad Y tengo Una Una Amiga Que viene de cumpleaños Y me gustaría saber un poquito ¿Cuáles son Las cositas que tú haces? Sí, sí, no Buenísimo Claro, mira Yo te hago Tenemos aquí de todo Los panes de jamón Ayacas Las ensaladas de gallina De verdad Todo para el plato navideño Perfecto El tema es que yo necesito Hacer una docena O sea, doce panes de jamón Y la queremos sorprender Porque también es su cumpleaños Que está llegando de Navidad Y aparte de pasar su cumpleaños Pues por supuesto Con panes de jamón Ok ¿Tú crees que le pudiésemos Poner nosotros Como el nombre de ella En justamente Al momento de entregar El pan de jamón Y capaz A los panes de jamón Si yo te paso No sé Un logo O te paso La cara De una persona Que yo quiero Agregarle ahí Probablemente Que pudiese estar En el pan de jamón Wow Ok Ok Vamos a ver Cómo se puede hacer eso Porque normalmente Son unas plantillas ¿No? Pero Vamos a ver Me puedes enviar eso Y vemos cómo Cómo se le pone Y ese mensaje Mira, de verdad Disculpa Señor Alberto No, mira Yo no estoy involucrada En nada de eso Con mucho respeto Yo de verdad Tengo que Pues declinar esta orden ¿Declinar la orden? ¿Pero por qué? La gente ha destruido El país Y eso está visible Para cualquier persona Destruido el país El comandante supremo Por eso no quisimos Gente como tú En Venezuela Yo he llamado Muchísimas canaderías Por favor ¿Cómo se cree De usted Como que gente Como yo Si yo soy una persona Honesta Que él pase usted Con esa gente Pues ahí Que está robándose Todo el dinero De uno Que trabaja tanto Es más No, no, no No me vengas Pon el pan de jamón Que diga Chávez vive Chávez vive Nada 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 Mi lucha La lucha sigue Para los otros Que estamos bien Lo que Nada que ver A mí no me vengas Te da fastidia Siempre venceremos Señora Venceremos ¿Oyó? Vencer a un Madre Vécele Los ojos Se los pones Al pan de jamón Tú sabes lo lindo Que es comerse Es como que alguien Se comió a Chávez Y lo tienes adentro de ti Me comí a Chávez Lo llevas siempre Claro Lo complicado Es cuando lo vayas Sí, sí Ay, qué hermoso Qué hermoso Comerse Chávez Ajá Pero lo más divino Esa parte Va a ser Lo que me va a ganar Una diarrea Pura Eso es lo mejor Que va a haber Tú crees que tú La cara de Chávez Que tú ibas a poner En ese pan de jamón Tú puedas cambiarla Por la cara De Enrique Santos ¿Cómo es eso? Qué mal usted Verónica Verónica Te saluda Enrique Santos Y ese es el chamo Es una clavada telefónica Es una broma Ay, no sé Sí Ay, no sé Ay, no sé Ay, no Mira que ustedes Me ponen aquí Alteada Vale Besito Verónica Con todo el cariño Te hubiese podido comer a Chávez Hubiese sido una diarrea Muy fuerte Que te hubiese dado ¿No? Te hubiera traído Una diarrea crónica Es lo que Vamos Acá Te dé la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos La mezcla a fuego Con DJ Extreme Yeah, baby Somos tú No veinticuatro Nueve Número uno Para Hits de hoy Hay mucha agua cayendo Eta sobre nosotros Fuertes vientos Y agua No salgas de tu casa Si no necesitas hacerlo No hay escuela En Miami-Dade County School has been cancelled Because of the storm Just in case But please be careful Everybody La llamada número cuatro Ahora mismo Se lleva el certificado De Cuban Guides Restaurant Veinticinco dólares Para comer las mejores fritas En Cuban Guides You gotta be calling Number 4844 Yes, Enrique ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Uf! Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu no veinticuatro Nueve Número uno Para Hits de hoy Buenos días Feliz lunes Cien por ciento Las posibilidades De lluvia Ocho condados En el sur de la Florida Bajo estado de emergencia En estos momentos Debido al paso De la tormenta ETA Sobre nosotros Dejando de caer Mucha, mucha agua Gina También hay fuertes Vientos El gobernador Ron DeSantis Declaró estado de emergencia En Dade En Collier County Hendry County Lee Martin Miami Dade County Monroe Y en West Palm Beach Hay mucha gente Que están sin servicio De energía eléctrica También a esta hora De la mañana Así es Y sobre todo Sabes que La compañía FPL Ya asumió Su compromiso Para los clientes Y dicen Prometen Que van a estar Trabajando Desde hoy Porque ya hay Muchas inundaciones Y lluvias Por todas partes Van a trabajar Día y noche A manera segura Hasta que todos Los clientes Vuelvan a tener Las luces Encendidas Esto lo dijo El portavoz De la FPL ¿Verdad? Previniendo Todos estos cortes De luz Que pues Por los fuertes Fuertes vientos Muchas veces Se ocasionan También las clases De Miami Dade Están suspendidas El día de hoy Y en Broward Son virtuales Solamente así Lo decidió El superintendente Del condado Broward Porque bueno Pues ya si los chicos Tienen las computadoras En casa Es más fácil ¿Verdad? A menos de que se les vaya La luz De otra manera Pues se pongan A hacer algo Ese es un problema Que están enfrentando A esta hora de la mañana También algunos estudiantes That are trying to log on And some of them Don't have power So obviamente Si no tienes electricidad Y si vives en Broward No vas a tener clases Las clases suspendidas Completamente En el condado Miami Dade Miami Dade College También ha suspendido Sus clases En el día de hoy El condado de Miami Dade Informa sobre también El cierre De todos los parques Así como el cierre De las playas Obviamente Mira hoy Si no tienes que salir De tu casa No salgas Los vientos Puede ser que suban Y bajen Y tú puedas decir Ah esto no es nada No es nada grave Voy a salir That's where people get hurt Hay fuertes ráfagas Pueden ver de momento Tornados Hay inundaciones Muchas calles inundadas Pueden ver palos Caídos ¿No? Tendidos De la electricidad Que pueden estar en un And this is where people get hurt And they go outside You can get electrocuted Puede ser que te dejen Un corrientazo Que puede cobrarte la vida Si es que hay un palo De la FPL Este que está caído Y está sumergido Y no lo ves O la gente que tratan De inventar y salir Y caminar O de manejar En diferentes áreas Que están inundadas Si no tienes que salir De tu casa En el día de hoy Es mejor quedarte en casa Recuerda que estamos Bajo estado de emergencia En muchos de los condados En el sur de la Florida Debido al paso De la tormenta ETA Please stay safe Y siempre en sintonía Aquí con nosotros En tu 94.9 Con más variedad de música Que los regalos Que trae Santa En su bolsa Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Oh, 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 oh ¡Felicidades! Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos Por tu 94.9 Ok, la clavada telefónica Presentada por los abogados Canary Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete.com ¡Bravo! ¡C*** de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos El chavo de tu 94.9 La emisora número 1 De Miami Se une a la clavada telefónica Estamos llamando A esta joven Que se dedica A hacer pan de jamón Con una orden Diferente ¿Sí? Verónica ¿Quién es? Sí, qué tal Buenos días ¿Cómo estás? Hola, qué tal Todo bien ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, mi nombre es Alberto Yo A mí me dijeron Que tú haces Pues panes de jamón Y también haces De todo lo que Lo que estamos esperando Para Navidad Y tengo Una Una amiga Que viene de cumpleaños Y me gustaría saber Un poquito Cuáles son Las cositas que tú haces Sí, sí No, buenísimo Claro, mira Yo te hago Tenemos aquí de todo Los panes de jamón Ayacas Las ensaladas de gallina De verdad Todo para el plato navideño Perfecto El tema es que yo necesito Hacer una docena O sea, doce panes de jamón Y la queremos sorprender Porque también es su cumpleaños Que está llegando de Navidad Y aparte de pasar su cumpleaños Pues por supuesto Con panes de jamón Ok ¿Tú crees que le pudiésemos Poner nosotros Como el nombre de ella En justamente Al momento de entregar El pan de jamón Y capaz A los panes de jamón Si yo te paso No sé Un logo O te paso La cara De una persona Que yo quiero Agregarle ahí Probablemente Pudiese estar En el pan de jamón Wow Ok, ok Vamos a ver Cómo se puede hacer eso Porque normalmente Son unas plantillas ¿No? Pero Vamos a ver ¿Me puedes enviar eso? Y vemos cómo Cómo se le pone Y ese mensaje Que ya lo sabes ¿Cuál es? Sí, sí El nombre de ella Es un poquito largo Solamente que Te pido bastante discreción María Gabriela Chávez Por la persona Te pido mucha discreción Ponerle el nombre de ella Y yo quisiera Lo que pasa Es que yo quisiera Ponerle La cara de su papá La cara del comandante supremo No, no, no Ya, ya, ya Tú me estás hablando De la hija de Chávez De la hija de... Claro No, no, no Mira, de verdad Disculpa Señor Alberto No, no, mira Yo no estoy involucrada En nada de eso Con mucho respeto Yo de verdad Yo tengo que Pues declinar esta orden ¿Declinar la orden? ¿Pero por qué? Esta gente Ha destruido el país Y eso está visible Para cualquier persona Destruido el país El comandante supremo Por eso no quisimos Gente como tú en Venezuela Yo he llamado Muchísimas canaderías Por favor ¿Cómo se cree de usted Como que gente como yo Si yo soy una persona honesta Que él pase a usted Con esa gente pues Ahí que está robándose Todo el dinero de uno Que trabaja tanto Es más No, no, no No me vengas Pon el pan de jamón Que diga Chávez vive Chávez vive Nada 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 Ni lucha La lucha sigue Para los otros Que estamos bien Lo que Nada que ver A mí no me vengas De a fastidiar Siempre venceremos Señora Venceremos ¿Oyó? Alá, vamos Usted será un Madre Vésele Los ojos Los ojos Se lo pones Al pan de jamón Tú sabes lo lindo Que es comerse Es como que alguien Se comió a Chávez Y lo tienes Adentro de ti Y le comí a Chávez Lo llevas siempre Claro Lo complicado Es cuando lo vayas Ay, qué hermoso Qué hermoso Comerse Chávez Ajá Pero lo más divino Esa parte Va a ser Lo que me va a ganar Una diarrea Pura Eso es lo mejor Que va a haber Tú crees que tú La cara de Chávez Que tú ibas a poner En ese pan de jamón Tú puedas cambiarla Por la cara De Enrique Santos Verónica Verónica Te saluda Enrique Santos Y ese es el chamo Es una clavada telefónica Es una broma Ajá Ay, no puede ser Ay, no puede ser Ay, no Ay, no Mira que ustedes Me ponen aquí alterada Vale Besito, Verónica Con todo el cariño Te hubiese podido comer a Chávez Hubiese sido una diarrea Muy fuerte Que te hubiese dado, ¿no? Era travenido Una diarrea crónica Es lo que Vamos Cállate de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos La mezcla a fuego Con DJ Extreme Yeah, baby Somos tú 94-9 Número uno Para Hits de hoy Hay mucha agua cayendo Esta sobre nosotros Fuertes vientos y agua No salgas de tu casa Si no necesitas hacerlo No hay escuela En Miami-Dade County School has been canceled Because of the storm Just in case But Please be careful Everybody La llamada número 4 Ahora mismo Se lleva el certificado De Cuban Guys Restaurant 25 dólares Para comer las mejores fritas En Cuban Guys You gotta be calling Number 4844 Yes, Enrique Estón 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 Paripo Te va a huelar Agua Uf, te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tú, 94, 9, 9, 9 Número 1 Para Jets de hoy Buenos días Feliz lunes 100% Las posibilidades De lluvia 8 condados En el sur De la Florida Bajo estado De emergencia En estos momentos Debido al paso De la tormenta Eta Sobre nosotros Dejando de caer Mucha, mucha agua Gina También hay fuertes Vientos El gobernador Ron DeSantis Declaró estado De emergencia En Dade En Collier County Hendry County Lee Martin Miami Dade County Monroe Y en West Palm Beach Hay mucha gente Que están sin servicio De energía eléctrica También a esta hora De la mañana Así es Y sobre todo Que sabes Que la compañía FPL Ya asumió Su compromiso Para los clientes Y dicen Prometen Que van a estar Trabajando Desde hoy Porque ya hay Muchas inundaciones Y lluvias Por todas partes Van a trabajar Día y noche A manera segura Hasta que todos Los clientes Vuelvan a tener Las luces Encendidas Esto lo dijo El portavoz De la FPL ¿Verdad? Previniendo Todos estos cortes De luz Que pues por los Fuertes Fuertes vientos Muchas veces Se ocasionan También las clases De Miami Dade Están suspendidas El día de hoy Y en Broward Son virtuales Solamente así Lo decidió El superintendente Del condado Broward Porque bueno Pues ya si los chicos Tienen las computadoras En casa Es más fácil ¿Verdad? A menos de que se les vaya La luz De otra manera Pues se pongan A ver algo Ese es un problema Que están enfrentando A esta hora de la mañana También algunos estudiantes That are trying to log on And some of them Don't have power So obviamente Si no tienes electricidad Y si vives en Broward No vas a tener clases Las clases suspendidas Completamente En el condado Miami Dade Miami Dade College También ha suspendido Sus clases En el día de hoy El condado de Miami Dade Informa sobre también El cierre De todos los parques Así como el cierre De las playas Obviamente Mira Hoy si no tienes que salir De tu casa No salgas Los vientos Puede ser que suban Y bajen Y tu puedas decir Ah esto no es nada No es nada grave Voy a salir That's where people get hurt Hay fuertes ráfagas Pueden ver de momento tornados Hay inundaciones Muchas calles inundadas Pueden ver palos caídos ¿No? Tendidos de la electricidad Que pueden estar en un And this is where people get hurt And they go outside You can get electrocuted Puede ser que te dejen Un corrientazo Que puede cobrarte la vida Si es que hay un palo De la FPL Este que está caído Y está sumergido Y no lo ves O la gente que tratan De inventar y salir Y caminar O de manejar En diferentes áreas Que están inundadas Si no tienes que salir De tu casa En el día de hoy Es mejor quedarte en casa Recuerda que estamos Bajo estado de emergencia En muchos de los condados En el sur de la Florida Debido al paso De la tormenta ETA Please stay safe Y siempre en sintonía Aquí con nosotros En tu 94.9 Activamos una máquina del tiempo Para dejar fuera lo malo Del 2020 Y vivir la mejor época del año ¡Felicidades! Llegaron las navidades Al show de Enrique Santos En TARG Son las navidades En el show De Enrique Santos Por tu 94.9 Ok, la clavada telefónica Presentada por los abogados Cannery Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Búfete.com ¡Bravo! ¡Cállate de la risa! Con la clavada telefónica De Enrique Santos El chavo de tu 94.9 La emisora número 1 de Miami Se une a la clavada telefónica Estamos llamando a esta joven Que se dedica a hacer pan de jamón Con una orden diferente ¿Sí? Verónica ¿Quién es? Sí, qué tal, buenos días ¿Cómo estás? Hola, qué tal, todo bien ¿Cómo te puedo ayudar? Mira, mi nombre es Alberto A mí me dijeron que tú haces Pues panes de jamón Y también haces de todo Lo que estamos esperando Para Navidad Y tengo una Una amiga Que viene de cumpleaños Y me gustaría saber un poquito Cuáles son Las cositas que tú haces Sí, sí, no Buenísimo Claro, mira Yo te hago Tenemos aquí de todo Los panes de jamón Ayacas Las ensaladas de gallina De verdad Todo para el plato navideño Perfecto El tema es que yo necesito Hacer una docena O sea, doce panes de jamón Y la queremos sorprender Porque también es su cumpleaños Que está llegando de Navidad Y aparte de pasar su cumpleaños Pues por supuesto Con panes de jamón Ok ¿Tú crees que le pudiésemos Poner nosotros Como el nombre de ella En justamente Al momento de entregar El pan de jamón Y capaz A los panes de jamón Si yo te paso No sé Un logo O te paso La cara De una persona Que yo quiero Agregarle ahí Probablemente Que pudiese estar En el pan de jamón Wow Ok Ok Vamos a ver Cómo se puede hacer eso Porque normalmente Son unas plantillas ¿No? Pero Vamos a ver ¿Me puedes enviar eso? Y vemos cómo Cómo se le pone Y ese mensaje Que ya lo sabes ¿Cuál es? Sí, sí El nombre de ella Es un poquito largo Solamente que Te pido bastante discreción María Gabriela Chávez Por la persona Te pido mucha discreción Ponerle el nombre de ella Y yo quisiera Lo que pasa Es que yo quisiera Ponerle la cara De su papá La cara Del comandante supremo No, no, no Ya, ya, ya Tú me estás hablando De la hija de Chávez De la hija de... Claro No, no, no No, no, mira De verdad Disculpa Señor Alberto No, no, mira Yo no estoy involucrada En nada de eso Con mucho respeto Yo de verdad Yo tengo que Pues declinar esta orden ¿Declinar la orden? ¿Pero por qué? La gente ha destruido el país Y eso está visible Para cualquier persona Destruido el país El comandante supremo Nada No, no Supremo Por favor, señor Por favor Por favor Por eso no quisimos gente Como tú en Venezuela Yo he llamado Muchísimos canaderías Por favor ¿Cómo se cree usted Como que gente como yo Si yo soy una persona honesta Que él pase usted Con esa gente pues Ahí que está robándose Todo el dinero De uno Que trabaja tanto No, no, no No me vengas Pon el pan de jamón Que diga Chávez vive Chávez vive Nada Nada Ni lucha La lucha sigue Para los otros Que estamos bien Nada que ver A mí no me vengas Todavía Por eso que le voy a decir Siempre venceremos Señora Venceremos ¿Oyó? A la va Usted será un Madre Los ojos Pones al pan de jamón ¿Tú sabes lo lindo que es comerse? Es como que alguien Se comió a Chávez Y lo tienes adentro de ti Me comí a Chávez Lo llevas siempre Claro Lo complicado Es cuando lo vayas a Sí, sí Ay, qué hermoso Qué hermoso Comerse a Chávez Ajá Pero lo más divino Esa parte Va a ser Lo que me va a dar Una diarrea Pura Eso es lo mejor Que va a haber ¿Tú crees que tú La cara de Chávez Que tú ibas a poner Ese pan de jamón Tú puedas cambiarla Por la cara De Enrique Santos ¿Cómo es eso? Qué mal usted Verónica Verónica Te saluda Enrique Santos Y ese es el chamo Es una clavada telefónica Es una broma Ajá Ay No puede ser Ay no Ay no Mira que ustedes Me ponen aquí alterada Vale Un besito Verónica Con todo el cariño Te hubiese podido comer a Chávez Hubiese sido una diarrea Muy fuerte Que te hubiese dado ¿No? Era travenida Una diarrea crónica Es lo que ¡Vamos! Acá Se de la risa Con la clavada telefónica De Enrique Santos La mezcla fuego Prepárate a meterle caliente a tu música Con puras mezclas Con puras mezclas Mezclas Llegó la mezcla fuego Con DJ Extreme Dream Dream Huelo meses buscándote Pero no te encontré Ninguna Imagino ya Te dejaron No me quieres Ni en pintura Se quita la ropa Y me provoca Pero bien guiado Bien maquillado Aquí la variedad de música Llega envuelta En papel de regalo Son las navidades En el show de Enrique Santos Entra